Hola, ¿cómo estás? Sí, estamos organizando una fiesta de verano con la Asociación de Cervecerías Artesanales de Viedma sobre todo como viendo que por el contexto hay tanta gente que está acá en Viedma y en La Boca se ve la costanera llena en la playa también así que nosotros también trabajando y en un contexto de crisis dijimos bueno, vamos a aprovechar esta situación es de arranca el viernes hasta el domingo de las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana por suerte tenemos esta vez un poco más de permiso y el viernes es de folclore, sábado cumbia y el domingo de rock van a haber bandas locales en vivo van a haber DJs el sábado y el domingo, no sé si el viernes va a haber gastronómicos así que bueno, un poco el encuentro de siempre adaptado un poco a una propuesta más de veraniega esta es una propuesta que permite disfrutar el espacio público disfrutar el quedarnos acá, el encontrarnos sin tener que gastar una barbaridad puedes tomar una pinta o puedes ni siquiera tomar y venir a ver un espectáculo musical y pasarla bien y listo